La convivencia con Juan d'Artes en Simona fue complicada La convivencia con Juan d'Artes en Simona fue complicada. El actor reveló cómo fue trabajar con el actor, acusado de acoso y abuso sexual, durante la tira juvenil. . Me contaba sin parar de las acusaciones en su contra, manifestó. Lee más, en la nota. . Tras ser acusado por acoso y abuso sexual, Juan d'Artes se instaló en Brasil, pero continúa en el ojo de la tormenta. . El año pasado, antes de que Telma Fardín lo denuncie por violación, el actor protagonizó la ficción Simona en el 13. . . Hace poco, su excompañera Ángela Torres reveló. . . Era horrible trabajar con él, pasé por momentos angustiantes. D'Artes es un violador. . . Pero no fue la única en contar lo difícil que era grabar las escenas con el cantante. . . El pasado sábado, Darío Barassi, quien también formó parte del elenco, contó. . . . Conmigo fue un compañero de elenco y de camarín. Yo no soy un tipo confrontativo y no sacaba mucho el tema. . . . Lo sacaba más él. . Fue una convivencia, desde ese lugar, complicada. . . . . Él estaba pasando por todo eso, pero a la vez había que laburar y yo tengo otros doscientos mil quilombos en mi vida. . . Para ser sincero, durante gran parte del proceso de Simona y de esta convivencia, algo me llevó a decir. . 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 Me contaba sin cesar, no paraba. Desde cualquier lectura era demasiado raro. . . . . Pero elegí no juzgarlo y era como bueno, ya está, no hace falta que hablemos más del tema. . 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 Ya no trabajábamos juntos pero elegí cortar el vínculo absolutamente porque no me podía hacer el bol. Y no tenía la necesidad ni la obligación de compartir tiempo con él, explicó. Me hablaba del tema, sobre las acusaciones, sin que se lo preguntara. Me contaba sin cesar, no paraba. Desde cualquier lectura era demasiado raro. Por último, le habló a Calu Rivero, la primera en denunciar a Juan por acoso sexual durante las grabaciones de Dulce Amor, que también se encontraba en la mesa. . El actor reveló cómo fue trabajar con el actor, acusado de acoso y abuso sexual, durante la tira juvenil. . Me contaba sin parar de las acusaciones en su contra, manifestó. Lee más, en la nota. . . Tras ser acusado por acoso y abuso sexual, Juan D'Artes se instaló en Brasil, pero continúa en el ojo de la tormenta. . . El año pasado, antes de que Telma Fardín lo denuncie por violación, el actor protagonizó la ficción Simona en el 13. . . . Hace poco, su excompañera Ángela Torres reveló. . . Era horrible trabajar con él, pasé por momentos angustiantes. D'Artes es un violador. . . Pero no fue la única en contar lo difícil que era grabar las escenas con el cantante. . El pasado sábado, Darío Barassi, quien también formó parte del elenco, contó. . . Conmigo fue un compañero de elenco y de camarín. Yo no soy un tipo confrontativo y no sacaba mucho el tema. . . . Lo sacaba más él. . Fue una convivencia, desde ese lugar, complicada. . 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 ¿Qué es la acusación? Contaba sin cesar, no paraba. Desde cualquier lectura era demasiado raro. Por último, le habló a Calu Rivero, la primera en denunciar a Juan por acoso sexual durante las grabaciones de Dulce Amor, que también se encontraba en la mesa. ¿Qué es la acusación? ¿Qué es la acusación? Me contaba sin parar de las acusaciones en su contra, manifestó. Lee más, en la nota. ¿Qué es la acusación? Tras ser acusado por acoso y abuso sexual, Juan D'Artes se instaló en Brasil, pero continúa en el ojo de la tormenta. El año pasado, antes de que Telma Fardín lo denuncie por violación, el actor protagonizó la ficción Simona en el 13. Hace poco, su ex compañera Ángela Torres reveló. ¿Qué es la acusación? Era horrible trabajar con él, pasé por momentos angustiantes. D'Artes es un violador. Pero no fue la única en contar lo difícil que era grabar las escenas con el cantante. El pasado sábado, Darío Barassi, quien también formó parte del elenco, contó. . Conmigo fue un compañero de elenco y de camarín. Yo no soy un tipo confrontativo y no sacaba mucho el tema. . Lo sacaba más él. Fue una convivencia, desde ese lugar, complicada. . . Él estaba pasando por todo eso, pero a la vez había que laburar y yo tengo otros doscientos mil quilombos en mi vida. . . Para ser sincero, durante gran parte del proceso de Simona y de esta convivencia, algo me llevó a decir. . . Le doy una chance, le creo a este tipo que me cuenta su verdad mirándome a los ojos, continuó en Podemos hablar. . Luego, el actor reveló, me hablaba del tema sin que se lo preguntara. . . . Me contaba sin cesar, no paraba. Desde cualquier lectura era demasiado raro. . . . Pero elegí no juzgarlo y era como bueno, ya está, no hace falta que hablemos más del tema. . . Era insostenible. . Ya no trabajábamos juntos pero elegí cortar el vínculo absolutamente porque no me podía hacer el bol. . Y no tenía la necesidad ni la obligación de compartir tiempo con él, explicó. . . Me hablaba del tema, sobre las acusaciones, sin que se lo preguntara. Me contaba sin cesar, no paraba. Desde cualquier lectura era demasiado raro. Por último, le habló a Calu Rivero, la primera en denunciar a Juan por acoso sexual durante las grabaciones de Dulce Amor, que también se encontraba en la mesa. ¿Por qué? Fue un proceso complicado y te escucho, te banco y te respeto. Me parece buenísima tu postura y me alegro de escucharte tan llana y tranquila. Lo comparto con alegría. Gracias. Gracias.